¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Shazam. Soy el superhéroe más increíble del mundo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? ¡Oh! ¡Mucho gusto! Estoy muy contento por estar hablando contigo. ¿Sabías que cuando yo digo la palabra mágica, Shazam, me transformo en un superhéroe con toda la fuerza de Hércules? La velocidad de Mercurio. ¡Y puedo volar como un rayo! Te haré una pregunta. ¿Acaso tú lo conoces a Superman? ¡Oh! ¡Qué bien! Antes éramos enemigos y peleábamos juntos. Pero después nos hicimos amigos y ahora estamos en la Liga de la Justicia combatiendo el crimen juntos. Estos días son realmente locos, así que uno debe estar muy bien preparado. ¡Oh! ¡Siempre es bueno tener el número de tu superhéroe de confianza! ¡Ja, ja, ja! Así que cuando estés en problemas, me llamas y yo iré volando como un rayo. ¡Ja, ja, ja! Ok, me iré. Muchas gracias por llamarme. Si tú quieres, puedes volverme a llamar más tarde. De acuerdo, nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós!